actuamos en las sombras para servir a la luz somos asesinos nada es verdad todo está permitido a la gente tenemos aquí la historia de batak ahora es justo aquí arriba la historia de batak del distrito arbilla está aquí justo al lado tenemos el libro también y bueno al lado teníamos uno también de los enigmas en algún momento hay que venir aquí y nos encontramos con el monje este que bueno el pobre está maldiciendo a dios a ver si lo dice otra vez ahora nuestro que pesar te lleva a invocar a tu dios de tal forma mis plegarias se han atendido ayudarías a un humilde monje a presentar sus respetos más bien armado para ser monje anteriormente fui un hombre violento ahora aspiro a expiar mis pecados sirviendo a dios he de admitir eso sí que mis viejas mañas me han ayudado a cumplir su voluntad respeto a los guerreros que atienden a una llamada superior que necesitas busco a un santo enterrado en una tumba antigua devorada por la maleza pero no sé leer los epitafios escritos en tu lengua una tarea sencilla veré si la puedo encontrar bueno podemos ir directamente a por la tumba que es benedicto el oscuro hombre de grandes apetitos dudo que los cristianos glorifiquen la gula en verdad es la última esa de ahí pero bueno se puede leer todas estas que tienen pos curiosidades teodoro el osado para quien nada era sagrado pero que siempre fue consecuente con sus actos admirable para algunos quizá pero no tiene pinta de ser un santo puede ser que haya que haya alguna que no haya leído yo mira esta no la leyendo de shiraz apostaba más de lo que tenía pero siempre compartía sus ganancias un hombre generoso pero indigno de veneración leo el iluminado su sabiduría solo era superada por su devoción aquí hay uno merecedor de adoración monje creo que he encontrado a tu santo alabado sea dios debo recuperar sus huesos antes de que nos descubran y creía que venías a presentar respetos no a robar tumbas y monje caño va a robar sus restos pertenecen a la iglesia y harán más bien entre los fieles que pudriéndose bajo tierra si tu iglesia no pone pegas quién soy yo para juzgar no hay más que un juicio que importe y tengo fe en que él me absolverá deja de eso ahora mismo por desgracia los hombres del califa no ven bien profanar son culpables de crímenes peores que dios me perdone pero en ocasiones hay que recurrir a la violencia en eso estamos de acuerdo que pasea a sacar la masa de atrás del pecho y amada la voluntad no había otra forma de salir de ésta los hombres así sólo entienden la violencia y la crueldad has cumplido la voluntad de dios amigo mío confío en que te bendiga con buena fortuna mi llamada es otra distinta pero no rechazaré algo de ayuda externa así cumplimos la misión sagrada y lo bueno es pero dan pasta no ahí está bien dracan bien trans como lo quieran y ahora el tío se pone aquí a excavar lo veremos si saca algo o qué pues ya se queda así siempre pero una cosa la tumba está aquí y tú estás excavando a tres metros ya no podemos hablar con él ni nada mira 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 en la masa como se va para adelante para traer a ir a ir a jajajaja bueno pues nos toca buscar comida que nos ha dejado hecho polvo y